Continuamos con más de Notivision, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a hablar ahora de la educación en nuestro país. El subdirector de Educación informaba la situación en Santa Cruz, algunas zonas que ya están pasando clases semipresenciales por el inexistente acceso a Internet. El subdirector departamental de Educación indicó que en algunas distritales ya se ha autorizado a los directores de las unidades educativas volver a las clases semipresenciales con el propósito de tener un mejor aprendizaje. Hay algunas zonas de algunos distritos que están en la provincia y también incluso la zona del Plan 3000 que no tienen cobertura y porque en esa zona no está afectando el COVID-19 o no tiene un índice creciente del COVID-19 es que han adoptado una modalidad semipresencial. Es importante que cada vez que los estudiantes requieran, tienen que ir pensando en la modalidad semipresencial. Más adelante indicó que la instructiva del Ministerio de Educación contempla las tres modalidades presenciales, semipresenciales y también virtual. Bueno, sabemos que la normativa que es la resolución 01-2020 establece que las modalidades son tres, a distancia, semipresencial y presencial. De acuerdo al índice del crecimiento del efecto que tiene el COVID-19 es lo que se determina qué modalidad se va a adoptar. Como han ido menguando el índice de crecimiento de esta enfermedad, entonces seguramente el director de la unidad educativa, los maestros, el director distrital está en la facultad para determinar quizás algún cambio en la modalidad. Por ejemplo, podrían adoptar la modalidad semipresencial. También hay otro elemento importante que si los estudiantes tienen los elementos y materiales para poder desarrollar esta modalidad a distancia. Entonces, todos estos detalles es lo que determinan la modalidad que se tiene que adoptar. Y por esta misma problemática, padres de familia piden a las autoridades correspondientes volver a las clases presenciales. Patricio Chávez, capitán de la comunidad guaraní Villa Paraíso, se reunieron en esta jornada en el módulo educativo para coordinar entre padres de familia, profesores y la directora de esta unidad educativa para exigir a las autoridades educativas retornar a las clases semipresenciales, ya que aseguran que en muchos barrios no tienen acceso a internet y los más perjudicados son los estudiantes. Especialmente en eso estamos analizando ahorita nosotros como capitán de la comunidad Villa Paraíso, sugerimos que eso siempre va a venir a pedir que no tenemos ni internet ni nada, por eso es lo que estamos ahorita en estos reunidos, no solamente en la comunidad Villa Paraíso, sino en todas las comunidades que están lejanas aquí nos tenemos. Y en eso es que le pedimos a la autoridad, si nos lo van a hacer en presencial porque nos lo manden como ellos se comprometieron. Los chicos se están perjudicando porque tampoco nos pueden pasar ni presenciales ni... El caso mío, mire, el caso mío, ahí está, yo tengo solamente un teléfono y que ese teléfono no tengo, yo tengo tres hijos que están usando, uno cuando le pasan en el mismo horario de clase, ya que se perjudican, entonces yo no sé qué hacer y es por eso que estoy ahorita aquí. El profesor Rolly Saavedra de la unidad educativa manantial indicó que se reúne una vez a la semana con los estudiantes para darles tareas y hacer una evaluación de las clases virtuales. Sí, sí, una sola vez a la semana, están viniendo en diferentes horarios, por ejemplo de 8 hasta las 12, una vez a la semana. Y de ahí se está pasando por Zoom, se está pasando por WhatsApp, de esa forma se le está ayudando. La directora de la unidad educativa manantial indicó que el avance es lento en las clases virtuales y que muchos estudiantes no logran acceder a las plataformas porque no tienen acceso a Internet. Poder volver a clases presenciales, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque en la misma zona no hay el acceso al Internet. Si ustedes, nosotros tenemos estudiantes que vienen de kilómetros más adentro, que pareciera que estamos en Santa Cruz y todo el mundo dice que sí hay Internet, pero si usted lo puede visitar más adentro no hay Internet. Entonces esa es la necesidad, el papá tiene más de tres, cuatro hijos, un solo teléfono, no hay Internet, los papás no tienen trabajo, entonces hay mucha necesidad. Entonces...